Nosotros sabíamos desde primeras que era un torneo muy bonito de jugar. Sabíamos también que era muy difícil de ganarlo, pero bueno, nosotros somos el Madrid y con ello contábamos. Nosotros sabíamos que teníamos que competir muy bien todos los partidos. Muy orgulloso, sobre todo por el trabajo del equipo, que hemos estado todos muy unidos. Sufrimos muchísimo y con el trabajo pues ahí está, la trajimos para acá. Yo creo que Álvaro es un entrado muy cercano al jugador. Yo creo que siempre que tiene algún problema siempre te pregunta cómo está, cómo fue el partido del otro día. Siempre tienes la confianza de contarle cualquier cosa, cualquier duda que tengas, tanto sea como futbolísticamente como personalmente. Muy contento y sobre todo por llevar el escudo, que es un orgullo. Y eso sobre todo de ir creciendo hasta llegar al primer equipo. Arriba se llega trabajando y sufriendo cada día y siendo humilde. Yo creo que al final si eres humilde y aprendes de los errores, al final te irá bien en la vida. Muchas gracias a la gente que nos ve todos los días y todos los sábados ahí. Y ahora ya estamos pensando en el domingo al Sporting de Hortaleza y hacerlo lo mejor que podamos.